8 minutos, 8 minutos, señores, estará con nosotros, estará con nosotros el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, estará conversando con nosotros en unos minutos, aquí en el Sol de la Mañana, a las 8 o 2 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador como siempre, dándole toda la honra, todo el poder a Él siempre y empezando con la palabra de Dios. Proverbios 17, 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido. Siempre hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado y saber ahorrar las palabras para tener sabiduría. Bien, yo quiero hacer lo más sintéticamente posible, pero lo más preciso, una evaluación de lo que fue en Los Soberanos en el día de ayer. Lo primero es la decisión, valorar, felicitar como siempre a Croarte y a la cervecería porque han mantenido, era la 31 vez que se entrega esta premiación, un premio de los cronistas hacia los artistas dominicanos, pero que se ha convertido en uno de los espectáculos más importantes del año en la República Dominicana y uno de los premios de más solidez en América Latina. Solo México tiene tal vez alguna premiación que pueda sobrepasar o equiparar a los premios soberanos, los antiguos Casandra, y estos 31 años consolidan cada vez más este hecho. Le da una fortaleza extraordinaria a la Asociación de Cronistas de Arte que dedica un año completo para evaluar las actividades de los artistas y entonces los reconoce, los premia con este respaldo importante de la cervecería nacional dominicana. La decisión, siempre más importante es la del soberano, yo creo que fue muy acertada elegir a Iván García con el gran soberano, es de alguna manera reconocer una trayectoria importante. Yo siempre he dicho, yo soy miembro de la Croarte y lo he dicho en varias ocasiones, que el soberano debería ser dos soberanos cada año. Uno, el gran soberano a la trayectoria y el otro, el gran soberano al más destacado en el año. Porque siempre, ahora en este caso no hay ningún problema, todo el mundo está de acuerdo con Iván García, por lo que representa, por una serie de cosas, pero han habido históricamente algunos problemitas en ese aspecto. Yo reitero que para garantizar, premiar al más destacado en el año y seguir reconociendo en el mismo nivel, porque no es lo mismo dar un premio al mérito, que dar un gran soberano, que debería evaluarse. Pero bueno, es una discusión tradicional que tenemos en la Croarte. José Antonio Ibar, el presidente de la Croarte, dijo, llegó el tiempo del teatro, es cierto, no había 30 soberanos se habían dado y nunca se le habían dado a una persona destacada en el teatro. Es la primera vez y yo creo que eso enaltece a los cronistas, dándole valor a esta parte tan importante del arte. La premiación en sentido general, siempre, la premiación es muy buena, siempre. Los cronistas se manejan muy bien en ese aspecto. Es muy raro que no haya un nivel de efectividad en el sentido de que todo el mundo lo vea bien, más del 80%, en este caso entre 80 y 90%. Hay casos que uno tal vez cree que no debió ser así, hay casos que influyen en otros elementos, pero en sentido general, la premiación llenó sus expectativas en términos de a quienes se le entregaron los debidos soberanos. Y eso siempre hay que valorarlo porque ahí los cronistas están haciendo muy estricto a Croarte ha logrado vencer lo que antes se decía que era venta de premios, una serie de cosas. Ahora, el que no está participando de manera activa en la evaluación de los artistas no vota. Por eso ahora hay más calidad. Se ha cualificado la elección de los premios y por eso ustedes ven que los niveles de premiación siempre son muy altos. Ahora, el espectáculo. Me pareció bueno, pero flojo. Creo que es el más débil de lo que ha hecho René Brea. Esta es la última vez, parece que René Brea lo va a hacer en esta etapa. Y evidentemente que parece que se agotó un poquito René. Ciertamente no es fácil hacer una premiación de esta naturaleza que se convierte en el espectáculo más importante del año en la República Dominicana. Y no es fácil hacer, después que él ha hecho, él ha hecho varios muy buenos. Parece que en este, de alguna manera, digo yo, bueno, no es fácil. Y el libreto de Aidita Selman, que siempre es excelente, Aidita es muy buena, me pareció también muy flojo, pero sobre todo la participación de los dos principales, ¿verdad? De María Cela y de Cuquín. María Cela, sobre todo, en algunos momentos se veía que no dominaba bien el asunto. No sé si por el problema del teleprompter. Ustedes saben que se está leyendo un teleprompter. A veces no es fácil interpretar un teleprompter. Sobre todo cuando usted quiere ligar sobriedad con humor, cuando quiere darle un sentido de que la gente se ría. Hay una serie de elementos que influyen. Por eso ustedes ven que en las grandes premiaciones se buscan generalmente humoristas o gente de teatro destacada que sabe manejar las emociones. Pienso que en la conducción hubo pocas emociones, muy pocas. Incluso hasta Cuquín lo vi como un poquito rebajado. Relajaron un poco con lo del loop. Tal vez eso, no sé, le quitó un poco de impacto. Y evidentemente que no hubo la fluidez, como en otras premiaciones que nos tienen acostumbrados, cuando hay dos humoristas, cuando hay un humorista y alguien que tiene más experiencia. Me pareció entonces muy floja la participación de María Cela y de Cuquín. En términos de producción de televisión, sí fue excelente, señores. La producción de televisión. No hubo ni un bache significativo. Un bachecito creo que más en algún momento. Pero la producción fue excelente. Los bumpers, las entradas, la música, la participación. Como producción de televisión fue impecable, excelente. Y la escenografía fuera de serie. Caki Martí se consagró... Omar, Omar, Omar Martí. Omar, Caki ganó el premio muy bien ganado de humor. Pero Omar Martí se consagró como uno de los mejores escenógrafos de muchas áreas de América Latina, señores. La escenografía, junto con la iluminación, se tragó el espectáculo. O sea, usted veía ese escenario y parecía un escenario internacional. No parecía un escenario dominicano, hecho en el Teatro Nacional. Además, la escenografía no solamente estuvo en el escenario, sino que estuvo en todo alrededor del teatro. Realmente impresionante, impactante. Un manejo de las técnicas modernas, las luces LED, las pantallas. Habían pantallas integradas por todos los lados. La integración de estas pantallas junto con el espectáculo de lo que se estaba planteando. Se tragó la escenografía y el escenario y la iluminación. Se tragó el espectáculo en sí. Fue lo más trascendente. Mi productor, Misael Rincón, productor de Víctor en Vivo. Y para mí uno de los mejores editores y post-productores. Me dice, no, me dice Misael que difiere de ti en la parte de la producción de televisión. Dice que con esa escenografía, con ese juego de luces y con el escenario que había, se le pudo haber sacado un mejor provecho y una mayor calidad a la transmisión para televisión. Dice que fue todo muy clásico, que fue todo muy ritual. Y que hubiese tenido mejor visión ante la televisión si hubiese tenido rasgos de modernidad, de tiro de cámara distinto, de una post-producción diferente. A mí me encantó la dirección de televisión y sobre todo la post-producción. O sea, impecable. Unos bumpers muy bien hechos, muy bien elaborados. Una coordinación exacta entre lo que salía en video y lo que salía en vivo, perfecto. Ahora, el espectáculo en tan total no tuvo ningún momento, digamos, de trascendencia, como decíamos al principio, que tú te quedaras como con él. Lo de Fernandito, muy emotivo, digamos, pero débil. Lo de Fran Reyes, en la escenografía se tragó a Fran Reyes. Fran Reyes parecía un muchacho de barrio cantando frente a un espectáculo impresionante detrás de él. Lo de los arceros fue muy bueno. Ahí sí yo estoy de acuerdo que le faltó vida a sacar elementos importantes. Esa forma de dar vuelta ahí ellos saliendo fue muy buena, pero no le sacaron el jugo. Incluso ni se veían bien quién era que salía. Había que esperar, después que estaba cantando, la lógica, desde mi punto de vista, era eso, había que sacarle provecho en el momento en que estaba saliendo el artista, dando la vuelta porque era un elemento que llamaba la atención. Lo de los arceros y los urbanos fueron los dos momentos, digamos, más impactantes, pero tampoco un nivel de trascendencia extraordinaria que como que te pegara. Lo de el homenaje a todos los fallecidos, me pareció también que no impactó, que no fue como tan fuera de serie. Muy bonito lo de José Antonio Rodríguez al principio, pero la presencia y el homenaje que se le hizo a Freddy, a Jackie y a Sonia, me parece que no llenó las expectativas. Muy bonita la participación de la esposa de Jackie, muy emotiva sobre todo, pero muy poquita y además no dejó. En el momento en que se vio la parte más emocionante, de una manera tiraron una cosa encima que hizo olvidar todo. Y en esos aspectos hay que jugar con la emoción un poquito, sobre todo cuando se está hablando de gente que ya falleció. Con Jackie pienso que debieron hacerle un reconocimiento mejor. Si yo hubiera sido el productor, yo pongo a cantar compañera a Fernando Villalona y pongo a todo el mundo a llorar. Cantó muy bien este muchacho, perfecto, pero no hubo, o sea, no se conectó con lo que representa Jackie Núñez del Risco. Me parece que fue débil. En el caso de Olgalara y Viquiana, para mí el mayor error de todos. ¿Qué es lo que se vende? Viquiana y Olgalara, los que tenían un enfrentamiento, todo el mundo sabe, en los años 80, 90, enfrentada, enfrentada, enfrentada. Hay luego enfrentamientos, o sea, un homenaje de muchas muchachas jóvenes que cantan muy bonito, pero la gente lo que quería era ver a ella. Yo hubiese sido el productor, lo primero es hago un reportaje para la televisión bien bonito de todo lo que fueron ellas y todo el enfrentamiento que hubo y todas las cosas, y lo pongo en el máximo allá arriba. Luego sale una cantando, las canciones que le tiraban puya a la otra, y después la otra, y al final, entonces la emoción del encuentro, usted la pone a las dos enfrentadas como eran antes, y el mensaje de ahora es que ya eso pasó, y que ahora hay una unión, hay armonía, y nada de eso va a primar en ella, sino lo nuevo. Y entonces salen ellas duermanadas, y eso se hubiera tragado a todo el mundo, eso hubiera sido una emoción extraordinaria. No hubo emoción en lo de Olgalar y Viquiana. Al final de cuentas, un reconocimiento que yo no sé si valió la pena de esa manera, de verdad lo digo, porque evidentemente lo que más importante representan a Olgalar y Viquiana, miren, lo más importante es que ellas dos se enfrentaron tanto en el pasado, y hoy reconocen que eso no era lo más importante, que lo fundamental es ser amigas, es trabajar juntas, es caminar en ese sentido. Lo de la parte cristiana fue también muy débil, se le pudo sacar mayor jugo a Marcos Yaroide, a Barak y a Aisha, se veía también una cosa como que no estaba tan coordinada, se veía a Marcos, que es un tipo con que genera muchísima emoción y que levanta muchísimo cuando actúa en un ambiente cristiano, digamos, no pudo conectar porque no hubo como esa empatía entre él y Aisha, se veían como separados, uno alejado del otro, no había ninguna interacción, y también, a pesar de que fue muy bonito esa parte, pero le faltó emoción. Finalmente, para mí lo más horroroso fue el final, el mensaje, lamentablemente, lógicamente, es la cervecería que me excusa y le pido perdón si se sienten mal por eso, pero usted no puede dejar un espectáculo como ese, el mensaje que dejó Don Miguelo. O sea, el final del Soberano de la Noche fue Don Miguelo diciendo, no me gante los cuartos de la comida ni de la medicina, digo, gántame los cuartos de la medicina y de la comida, pero no los de la bebida. Esa mujer tiene su marido y, al final de cuentas, yo lo que quiero es que ella me quiera a mí, o sea, que sea infiel, que pegue el cuerno. Eso no puede ser. Si estamos en un ambiente, y sobre todo en el caso de Acroarte y de los premios soberanos, de elevar, de respetar, de elevar la calidad, usted podía meterlo a él en el sitio donde estaban los urbanos, pero no ponerlo como el final del espectáculo más importante que usted está haciendo. O sea, hubiera quedado mejor como final lo de los salseros, mucho mejor hubiera quedado lo de los salseros como final del Soberano. Bueno, creo que ese final fue horroroso. Además, este muchacho, no sé, don Miguel no puede ser muy bueno, pero evidentemente que no conectó. Usted vieron que ni emoción había casi prácticamente al final. Y estos mensajes, desde mi punto de vista, no es lo mejor que puede quedar. La cervecería nacional dominicana, perdóname, Julio, un llamado de atención. ¿Se tiró completo el espectáculo entero? No, yo me lo tiro entero siempre. Yo me lo tiro entero siempre. Miren, un llamado a la cervecería nacional dominicana. Estrenaron un comercial de la cerveza presidente anoche en medio de los premios. Ellos acostumbran a hacerlo todos los años. La cerveza negra. Pero en ese comercial aparece la bandera, sí, aparece la bandera de la República Dominicana al revés. Ajá. Aparece la bandera dominicana con el rojo en la parte superior izquierda. Ah, pero... Y recuerden que la bandera dominicana se coloca, y también lo digo para aquellas personas que han estado sacando sus banderas en estos días de efemérides patias o para tenerla arriba. Siempre la bandera dominicana se coloca con la parte azul en la parte superior izquierda. Así es. A la mano izquierda arriba, el color azul, y el rojo va en la parte derecha arriba. Entonces, finalmente, Eury, que vio completito este espectáculo. ¿Algún comentario sobre la alfombra roja? La alfombra roja no pude verla completa. Por eso no estoy haciendo un comentario tan amplio, porque estaba resolviendo otras cosas de fe. La parte que vi, la vi también, o sea, en sentido general, que el agua la afectó mucho. O sea, parece que era la idea inicial, la afectó mucho, pues empezó a llover y cometieron el error que no habían cometido. Yo no sé por qué lo cometieron ahora. No lo habían cometido antes. Siempre ponían una, ¿cómo se llama? Una carpa. Una carpa por donde entraban las personas, y eso evitaba cualquier situación. No sé por qué ahora no la hicieron, y eso de alguna manera afectó. Lógicamente, la alfombra roja... Háblame del trabajo de Isaura Tavera. ¿Lo viste el trabajo de Isaura Tavera? Vi una parte de Isaura, pero no la vi como en sus mejores momentos. No me pareció en sus mejores momentos. La otra joven que estaba con ella ahí también la vi un poco como... Y Raulito, ahí estaba Raulito... Raulito Grisanti. Raulito Grisanti. Raulito Grisanti se mueve mucho, y estoy hablando de los cinco que estaban en el área principal. Incluso... La producción es de Giancarlo Veras. Sí, Giancarlo hizo el mejor esfuerzo que pudo, pero recuérdate que eso depende, primero, de la preparación de quienes están ahí, del sentido de la oportunidad, porque hubo muchas, por ejemplo, me dicen, yo vi la parte final nada más de la alfombra roja, pero me dicen que entraron mucha gente importante y no pudieron trabajar. Pero usted que le vio, ¿no le gustó el vestido de Isaura Tavera? Pero usted está evaluando todo el espectáculo. ¿Tú hizo el vestido? ¿Tú fueron a ser parte del espectáculo? El vestido sí, el vestido sí. Claro, pero estamos hablando del vestido. No hubo muchos vestidos bonitos. Sí. Hubo mucha gente que... Por ejemplo, nadie, no desentonó nadie, aparentemente, por lo menos, nadie fue como... Ah, bueno, hubo un desentono, un solo desentono, según me dicen, que este muchacho fue sin media. ¿Quién? ¿Cómo se llama? El actor este, el cantante de Colombia, Charlie Zá, se apareció sin media. Pero Julio Iglesias no se pone en medio. Bueno, pero al Teatro Nacional te lo puedes ir sin media. Además, yo creo que ahí también hay que decirle, porque hay muchos artistas, yo recuerdo, ¿cómo se llama? Diego, Diego, Diego Torres llegó, y parecía que estaba haciendo ejercicio. ¿Usted se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó con el vestido de Georgina? Ah, no sé lo que pasó. Julio, ¿qué fue lo que pasó con el vestido de Georgina? Yo realmente no sé. Yo soy crítico de... Julio, Julio. Yo soy... ¿Cómo se llama? El que votaron de televisión, el que le dijo a Michelle Obama que parecía... ¿Cómo se llama? Llámate a Ron del Figueroa, entrevista. Julio, la que demostró... Oye, la presentación del premio quedó medio lenta y medio floja. Ahora, en el vestuario fue... ¿Quién? O María C. L. Álvarez. Ah, sí, sí, sí. Le hicieron... Yo no sé quién fue que le hizo, pero los vestidos todos le quedaban muy bien y muy bonitos todos. Ahora, lamentablemente le quedó grande el espectáculo. Grande. Usted vio la exhibición del cuerpo. Vio el vestido de Miralba Ruiz. Miralba siempre lleva un vestido que se descuva a ella. Miralba es una de las presentadoras de televisión que tiene mejor comportamiento, tanto frente como fuera de las cámaras. Sí, Miralba es una mujer muy... Es una dama en todo el sentido de la palabra, una mujer preparada, una mujer seria, una mujer que nunca se ha visto ni se ha escuchado ningún tema de conflicto ni de controversia con respecto a ella. Una profesional de los pies... No me gustó... ¿Y a Luz cómo la viste, Víctor? No la vi, no la vi. Hoy no digo que tú no eres analista, no. No, 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 no. ¿Qué estás opinando? No, porque me une... No, porque mencionaron... No, porque me estaba preguntando el vestido, yo no sé del vestido. De Miralba yo te hablo de la... No, no, porque conozco a Miralba, conozco a su esposo, conozco a sus hijas y sé de la trayectoria y de la particularidad de su... No me gustó el sombrero de Iván García. No me gustó el sombrero de Iván García. No sé por qué fue con sombrero. No, bueno, porque ustedes están ahora críticos de moda. No, pero digo yo... Él no se imaginaba que lo iban a llamar. Él se lo imaginaba porque él sonaba para eso. Él sabía que podía ser uno de los ganados. Incluso lo dijo... A mí me dijeron que yo podía ganarlo, pero yo nunca lo creí. ¿Y qué programa es este? Ahora es parándola ahí. Finalmente. Finalmente. No, finalmente. Pasando ya terminé. He registrado completo el espectáculo. Claro, pero tengo que hacer todo. Los comerciales muy buenos. ¿Y quién conocía a los cantantes religiosos eso? A ninguno. No, yo lo conocía a los tres. Ah, tú, que eres religioso. Yo no sé quién es. Esa es la idea. Tuvo flojo la parte del espectáculo. Tú conocías a Aisha, ella ha venido aquí varias veces. Ah, bueno. Y Marco Yaroy, uno de los cantantes cristianos más pegados que hay. Ya está en los estudios, tal y como anunciamos, ya está aquí en los modernos estudios. Ya está aquí oyendo este análisis extraordinario. De radiocadena comercial. Extraordinario. En la... Está gozando el presidente. En la cabina de radio más moderna de la República Dominicana. Mira, antes de irnos, Julio. Ya está el presidente de la Junta Central con el doctor Roberto Rosario Marquez. Un saludo para don Félix Reina. Félix Reina, su mano derecha en términos de comunicación. Finalmente, quiero destacar algo que pasó ayer con el presidente Danilo Medina. Miren, el presidente Medina... Ah, pues yo creo que usted había terminado. No, ya terminé lo de los soberanos, pero no quiero dejar de valorar esto. Miren, ayer el presidente Medina inauguró en San Pedro de Macorís un centro de diagnóstico y atención primaria. Este es un elemento muy importante para lo que va a significar la salud de la República Dominicana de aquí en adelante. El presidente Medina, así como en educación, ha tenido un gran esfuerzo de crear infraestructura para dar facilidades a la expansión de la educación. Así mismo lo está haciendo con la salud. Y estos centros, que tengo entendido que este año van a ser como 50 y antes de irse... O antes de que termine su primer periodo, porque puede ser que se quede, ¿verdad? Antes de que termine su primer periodo, tiene planificados 100 más. Son centros que van a servir de alguna manera de auxilio a los hospitales. Porque, ¿cuál es la idea? Lo que se entiende es que la salud cuesta demasiado cuando usted, por un dolorcito de cabeza, usted va a un hospital y hay que tratar de hacerle prácticamente todo. Entonces, tiene que haber un área donde usted llegue primero antes de ser mandado un especialista. Y esos son los centros de diagnóstico y atención primaria. Una visión clara desde el punto de vista de la salud que nadie había implementado a pesar que está definida hace muchísimo tiempo. Entonces, el presidente Medina decidió, no, no, no. Hay que empezar. Dio los recursos, dio la orientación y la Oficina Supervisora de Obras del Estado y el Ministerio de Salud Pública han asumido la responsabilidad de concretar esos centros de diagnóstico y atención primaria con un diseño muy bonito. Este que se inauguró ayer va a ser de gran ayuda para San Pedro de Macorís y tengo entendido que de ahora en adelante el presidente empieza un periplo para inaugurar 50 de aquí a, creo, en dos o tres meses y en este año la mayor... reforzar la reelección. No, no, porque eso lo tiene planificado antes de empezar la reelección. Eso es parte de su proyecto de gobierno. Ahora, te aseguro que esos centros donde vaya la gente refuerzan la elección porque el que le hacen eso quiere que el presidente siga. Son las 8.22 minutos. Cambio y fuera, Mauricio. anunciar la salida del astro rey El sol de la mañana 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 Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Entra y conoce las nuevas soluciones que tenemos para...